A veces invitamos a mi esposa y a mi suegra. ¿Las quiere invitar? Me parece muy bien. Jefe, usted no ha entendido. La noche de brujas con ellas es cuando mi esposa y mi suegra se ponen a hablar de mí. Eso sí me da miedo. Jorguito, lo veo como asustado. ¿Y quién no? Con la esposa y la suegra viviendo juntas en la casa de uno. Mejor sigamos con la música de Luis Mateus y este tema que me encanta. Adelante, Luis Mateus y la nueva generación. ¡Arriba las mujeres! ¡Qué triste es vivir tan solo, señor! De mí se alejó, sin saber por qué. Es tan grande mi tristeza, hoy no sé qué hacer. El amanecer, ya no es como ayer. Junto desafiando el mundo, y no había temor. Yo hoy busco y encuentro la forma de verte. No tengo la fuerza, olvido su amor. Sé que soy cobarde, pero no lo ciego. Porque sin tus besos no puedo vivir. No he tenido suerte en el amor, porque cuando más seguro estoy. Y quedo solo otra vez, porque si el mundo es tan grande, ¿por qué? Porque tiene que pasarme a mí. Ya estoy cansado de querer tanto, y de recibir dolor. ¡Dos! Siento que muero por verla, por su amor, me está matando esta pena. Sentimiento, guitarra, y la-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra. Mi amigo, Durán Balón, mi amigo, mi contador, ay, vamos. Pero yo quiero que las mujeres me hagan una bulla. ¡Ahí! ¡Compadre Quique! ¡Ten cariño! ¿Dónde estás, amor? Quiero oír tu voz. Quiero escuchar de tus labios. Te quiero. Siempre junto a ti. Quise caminar. Quise dar ejemplo al mundo. Y un amor de verdad. Y hoy todo termina. Y hoy todo termina. ¿Por qué me castigues, Señor? Como una mentira. Acabe este amor. Lo que te hayan dicho. No es cierto. Locuras de Dios. Siempre he sido necio. Loco por tu amor. Sé que otra vida vas a comenzar. Con el tiempo sé que me olvidarás. Y desde Dios dan tantas promesas. Que juraste en olvidar. Yo seguiré mi camino sin ti. Aunque de pronto me mande el dolor. Me queda solo el bello recuerdo. Que fue tu primer amor. Siento que muero por... Y por su amor. Siento que muero por verla. Por su amor. Me está matando esta pena. Siento que muero por verla. Por su amor. Me está matando esta pena. Siento que muero por verla. Por su amor. Solo por tu amor. Me está matando esta pena. Esta pena. Solo a mí. Esta pena. Aquí está Luis Mateus y la nueva generación. Me haces daño. Sentimiento. Con padre Javier Ramírez. Que siempre ha estado ahí. Ahí. Aunque se vino con una. Aunque se vino con una. Como no aceptar que es tan grande el amor. Que turba la razón. Y nubla el corazón. Y sé que me engañas y sé que es verdad. Y no quiero aceptar porque miedo me da. Y es que eres tan indispensable. Como el agua o una flor. Pero sé que tu amor es fugaz. Y aunque este todo puedo lograr. Solo pobre soñador. Que en tu cabeza no te hace cruzón. Y hoy sufré por ti. Ustedes. Una y. Veo tu. Y no soy capaz. De alejarme y ver. Que tú no eres buena. Y que me haces mal. Y de alejarme y ver. Que tú no eres buena. Y que me haces mal. Me hace tanto, tanto daño. Que no sé cómo evitarlo. Pasa el tiempo y más te amo. Me hace tanto, tanto daño. Que no sé cómo evitarlo. Pasa el tiempo y más te amo. Más te amo. Alejo. Tecimiento de시�landeta. Tecimiento a GUITARA. Para mi linda Marianita y mi madre bucaravanca. Y dónde está la historia Porque los fuimos con conciertos de Europa Para Suiza y Holanda Espejismo cruel que me hiciste ver Y hasta que renacé al encontrarte a ti Fui y es que una visión de tu trampa caí Y todo se se oculta, no logro entender Como hiciste para atingirme Hasta hacerme sentir Que me amabas con loca pasión Y que era mío, tan mío tu amor Solo fui uno más No te juro por tu condición Pero sí por jugar con mi amor No tienes perdón Hay una y otra vez Veo tus errores Y no soy capaz de alejarme y ver Que tú no eres buena Y que me haces mal De alejarme y ver Que tú no eres buena Y que me haces mal ¡Arriba! Me hace tanto Y que no sé cómo evitarlo Pasa el tiempo y más te amo Me hace tanto, tanto que quede Y que no sé Pasa el tiempo y más te amo Me hace tanto, tanto daño Y que no sé cómo evitarlo Pasa el tiempo y más te amo Pasa el tiempo y más te amo Me hace tanto, tanto daño Y que no sé cómo evitarlo No lo sé, no lo sé ¡Gracias! ¡Gracias, Virgente!